de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de C-Móvil. Comenzamos. Cuba puso en libertad al contratista estadounidense Alan Gross, preso en La Habana desde hace cinco años por espionaje y por importar tecnología prohibida y tratar de establecer una red de Internet clandestina. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que el pueblo colombiano referendará los acuerdos de La Habana, ya que la firma de la paz no se efectuará a cualquier costo y dijo estar seguro que el pueblo colombiano va a votar por esa paz, porque esa paz va a ser sensata. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó iniciar un diálogo inmediato con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países e indicó que cree que estas medidas de acercamiento a Cuba son una mejor herramienta que el aislamiento. El presidente Raúl Castro anunció hoy que Cuba y Estados Unidos han acordado el restablecimiento de relaciones diplomáticas y adoptarán medidas mutuas para mejorar el clima bilateral. La Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido una vez más los tipos de interés en un rango objetivo de entre 0 y 0,25 por ciento y ha asegurado que será paciente a la hora de normalizar la política monetaria para subir tasas de interés. Las acciones de empresas petroleras listadas en la Bolsa de Valores de Colombia cerraron con ganancias. Hoy Ecopetrol, Canacol y Pacific Rubiales se recuperaron de manera significativa. En un comunicado, la FARC declararon cese unilateral al fuego indefinido a partir del 20 de diciembre. La guerrilla pide veeduría de organismos internacionales. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia, y recuerde que Cmóvil es información en su móvil, claro. Feliz noche.